Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Primera Carta de San Pablo a Timoteo, Capítulo 6, Versículos 2 a 12 Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente, es lo que debes enseñar e inculcar. Porque, quien enseña doctrinas diferentes, y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones, y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello, son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales, y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad, y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero sólo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo, y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con que alimentarnos y con que vestirnos nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio, y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe, y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado, y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 48, 6 a 7 8 a 10, 17 a 18 19 a 20 ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando no cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes, y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu No te inquietes, cuando alguien se enriquece, y aumentan las riquezas su poder. Nada podrá llevarse, cuando muera, ni podrá su poder bajar por él. Dichosos los pobres de espíritu Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu Aclamación antes del Evangelio Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya Evangelio Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3 En aquel tiempo, Jesús, comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos, y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Dejenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.